Daniel, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal, Agarto? Muy buenos días, muy buen viernes. Estos son los títulos principales. Anoten este nombre, por las dudas, Silvina Batakis, iría a Economía en el gabinete de Scioli. El anuncio es el octavo y se suma a las designaciones que ya dio en el gabinete. Si gana, Scioli ya tiene su gabinete preparado. Lo viene haciendo como una manera de demostrar previsibilidad, como un gesto en la última etapa de la campaña. El título que sigue tiene que ver con lo que ayer comentábamos. Los taxistas rechazan el pago con tarjetas. El Consejo Deliberante aprobó una ordenancia que autoriza abonar en forma electrónica, aunque no es obligatorio. Los propietarios de taxis aseguran que los costos son muy altos como para implementarlo y que resultaría inaplicable. Si usted quiere ahora, o cuando usted lo disponga, yo puedo ampliar esta información porque estamos haciendo títulos. No redidita la ampliamos, no redidita. Gasoductos agrega más obras por 270 millones de pesos. Parece ser que aquella promesa que hizo Schiaretti hace 4 años se va a cumplir. Amplió el presupuesto de la provincia. El lunes se abren los sobres de antecedentes. Hay 12 grupos económicos anotados. Son los nexos convenidos con la empresa Ecogas que involucran extensiones, según lo explicó Jovine, que es el Secretario de Desarrollo Energético. Detectan cuantiosa estafa en la policía judicial. Se sospecha que se fraguaba el uso de combustible. Ya hay 12 choferes sumareados. Un empleado fue condenado por peculado. La maniobra bajo sospecha por el uso diario que se hace de la flota. Claro, algunos iban y cargaban en su auto particular y otros en el auto de flota. Otra vez el drama de los refugiados en Europa. Otra vez la foto que conmociona. Otra vez, pero claro, es otra vez. Tres chicos y un bebé murieron ahogados. Fue luego que la barca en la que viajaban chocara con una embarcación. En total murieron 7 personas. Otra está desaparecida y hay 31 que fueron rescatadas. El CAP, 8, producía, entre comillas, 400 detenidos por mes. Pero el delito era más alto que la media normal. Ahí estaba el dibujo. Los datos surgieron de uno de los testimonios y el aporte de un informe estadístico. La de ayer fue la audiencia previa de los alegatos y es probable que la sentencia sea dictada el próximo martes. Vialidad Nacional está rediseñando tramos de la ruta 158. Una ruta muy importante, la ruta del Mercosur. El objetivo es disminuir el riesgo de las curvas más peligrosas dentro del territorio cordobés. Es una ruta fundamental para el Mercosur y para el trazado interno también. Dos títulos más que son para comentarlos. Va a recibir 360 azotes por llevar vino. Es la historia de un británico que tiene 74 años, que lleva viviendo en Arabia Saudita 25 años. Y dice, yo entiendo las leyes, pero es más fuerte que yo. Ahora lo van a condenar. La familia pide clemencia porque los 74 años, 360 azotes, se muere seguro. Y el último título es una cosa increíble que ocurrió en el hospital Fernández. Le sacaron del corazón un escarbadiente. Un escarbadiente, sí. Se lo tragó en una picada. Ahora, ¿cómo del estómago pasó al corazón? No se sabe. Es un correntino de 42 años que sufría fiebre, pérdida de peso, tos con sangre. Bueno, los médicos encontraron que tenía ese objeto clavado en un órgano, el órgano principal, y se llevaron una gran sorpresa. Bueno, eso se lo vamos a preguntar al doctor Zavagui. ¿Cómo hace un escarbadiente para llegar al corazón? Desde nuestro punto de vista parece imposible, pero bueno, debe haber alguna explicación.